Que pasa amigos, hombre, el día de hoy traemos las conocidísimas Toyotas Light Cruiser, ¿no? Mi caso yo llevo, creo que esa es la V... ¿Cómo es? VXR, creo que es la que llevo yo en el día de... Eso, la VXR, hombre, que se me enlengua la traba Hombre, sí, y tiempos sin vernos, ¿no? Hombre, y tiempos sin vernos, hace rato Hace rato, no sé, una rutica así en mela, pero bueno Hoy vamos, pero recargados, porque las vamos a poner a trochar Claro que sí, papá A trochar, sí, señores Vamos pa' apia Creo que una vez las trajimos, pero las pusimos a correr y no a trochar Y pues el compromiso fue que en algún momento las íbamos a meter a trocha Y nunca lo hicimos, así que... Y nunca Así que pues nada, aquí tenemos el interior Hombre, asientos, cojinería de la buena, ¿no? Sí, bien, bien, bien bonito Y oiga ese motor como suena, papá Esto es un cuatro... Esto creo que es un cuatro puntos Cuatro puntos, cinco minutos Más o menos, creo que sí Hombre, pero suena bien Eso debe tener seis Eh, papi, ya me quité los zapatos y los dejé allá en la otra silla y todo ¿Por qué? Uy, no Claro, no, no, no Venga, así, ya, todo esto Usted maneja, o sea, usted se ha manejado sin zapatos O sea, así en medias En medias no O descalzo O descalzo sí he manejado ¿Y qué tal? Se siente diferente, claro No, claro, sí O sea, es una locura Es una locura conducir así Es un peligro, pues Uy, no Peligro Si no me hace en el simulador Si no me hace en el simulador Uno siente, ¿cómo se hace? Se le rueda uno el pie para un lado Sí, sí Eso, me va a girar aquí ¿Qué pasó? Me varé, me varé Uy, no, das Y está nueva No me diga eso, no me diga eso Venga, va a parquear aquí A ver, la colocamos aquí A ver, binguilis Déjala ahí, eso sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, bueno, a ver Venga, a ver Quítate, quítate, quítate ¡Uy! Marica, me le metí muy feo Ah, hombre Le sacamos la de fogueo Hombre, esta cosa corre Vamos a ver si es igual de buena para subir Vamos a ver si de pronto es buena para subir A ver, súbale, súbale, súbale Aquí por donde es, por acá, ¿cierto? En primera se le siente, sí, sí, sí A la izquierda En primera se le siente los 500 newton metro de torque que trae este carro Pero luego sí se le siente el peso ¡Uy, fue pucha! ¡Ah, la izquierda, la derecha, la derecha! Sí, sí, ahí vea el intermitente Casi lo casco, casi lo casco, casi lo casco Bueno, métale a ver Bitermo, bienvenidos a Bitermo ¡Uh! ¡Uy, madre! Casi dejó la suspensión allá atrás Listo ¡Uy! ¡Uy! Ya me iba yo a meter Papi, ¿cómo así que adelantando en línea continua? Hay que encurvar Véalo ¿Dónde quedó la prudencia, vale, hermano? ¿Dónde quedó la prudencia? ¡Papi, cómo vente de bien, hermano! Pues sí Si algo paga, ¿sí o no? Uy, pero no Sí, vea, me valía Ojo, ojo, ojo Bueno, a ver si le bajo un poquitico, hermano Porque yo soy tan de buenas que hoy me volteo Mejor sale tiktok, ¿eh? ¡Hombre! Ah, bueno, monetizable, obvio, obvio Monetizable Oiga, no, padre Es un camioneta va a ser una locura Hombre, vea eso Vamos a ver en la trocha Ahorita viene lo interesante que es en la trocha Parce, empezó a moverse, me decía volante ¡Uy! Sí, sí, en este pedazo se mueve bastante Nada, amigos Les recuerdo Abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal de Cicceno Para que no lo sigan Se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y ya saben, amigos El día de hoy En mi canal de Twitch Voy a estar iniciando la serie de Ranch Simulator La segunda temporada Hoy sí va a eso Hoy sí Hoy sí es en serio Hoy sí es en serio, amigos Hoy sí no les voy a quedar Mara A las 8 p.m. Hora Colombia Voy a estar allá Así que pues nada, amigos Ahí les dejo el dato ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ahí voy subiendo Voy subiendo No, papi Estas camionetas son una locura No, esta no la siente tanto Pero igual toca con cuidadito Porque no la quiero bañar Sí, sí Toca con cuidado Toca con un toque de cuidado El cariño y amor Listo Ahí vamos suavecito Ahí vamos Ahí vamos suave Están unos pequeños Estuételings Todos raros Es que esto Esta carretera es jodida Pero con tus camiones Vean, amigos No, ¿sabe cuál? De pronto sí me da como cosa La que queda por allá Por... ¿Anaime es? Por Anaime Esas carreteras Y es fea para... No, yo es así Le tengo respeto Yo creo que ahí Sí golpea esta, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que ahí Sí nos golpea Hay una subida Que yo la tengo Vea Entre picha y picha La tengo yo Esta subida Porque me cae re mal Y me refiero A que esta subida Es más jodida Para el tema De los camiones Porque es que ¿Cómo le quedó el poco de curvas? Por lo menos en Anaime No hay tanta curva ¿Me entiende? Ah, sí Y es curva y dele Por una loma jodidísimo Pero digamos Si aquí lo compensa Es que no tiene huecos tan pronunciados O sea, hay trocha Pero no son huecos pronunciados Exacto, sí Entonces como que uno Uno se puede tranquilizar Mientras que los huecos... Sí, al otro lado Sí, al otro lado Se acaba la suspensión ahí No, pero esta camioneta Es una elegancia No, vea eso Yo voy en segunda, parce Y ahí voy Relaja Y estas son las del gobierno Estas son las camionetas Pues de Las que utiliza actualmente El gobierno Las BXR Creo que se llama LC300 Creo que Sí Estas son las 200 Las tenemos Estas las 200 Estas las 200 Parce, ¿Usted no ha visto Estos carros En el campo Que andan Es así? ¿Cómo? ¿Así a toda velocidad? Toda, toda, toda Parce, yo a veces Voy así a carreteras Destapadas Sí Uy, mano Y esa gente Andas así No, yo muy poco Pues aquí en mi ciudad He visto como dos Nomás de estas O hay una blanca Como la que usted lleva Y hay una negra Ah, pues ¿Se acuerda La otra vez que yo Le mandé una foto? Ah, sí Ya recuerdo Que casualmente Hemos hecho un video Días antes Y casualmente Me apareció En esos dos carros Acá Esas son las dos Que hay aquí De estas camionetas Del resto Casi no hay tantas Aquí la gente Anda más que un carreto sencillo Pequeñito En cuanto a Bogotá Yo creo que se ve harto Que buena vista La que tenemos De ahí para abajo ¿No? ¿Cómo va a caer? No, es que Pero no hice De la vuelta ¡Ey! ¡Uy! Parce, yo dije Se cayó Yo dije Se murió No, yo Dios mío No, 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 no Bueno, una 4 Uy, huepucha Le metí el testazo ahí Ah, bueno Ahí está su 4x4 Ok, ok, ok Pero acá Estos aquí están más profundos Uy, papi Estos ya están más Estos ya están más også fondo aquí tocas como hacer como la vida real va bien por un bordecito así para vivir a cascarle tan feo oiga muy chévere esa página de facebook colombia ofroa de la lo que hacemos así lo que hacen ellos allá en colombia yo creo que todos los países pues de camionetas 4x4 y se reúnen y pues nada el club es el encargado como tal de hacer lo del hospedaje cobrar lo de las organizar todo y organizar todo y simplemente tú vas y disfrutas de tu carro 4x4 me gustaría yo siempre he soñado con tener un carro 4x4 sea toyota sea lo que sea carro 4x4 para ir a esos costos viste la suzuki esa es si uy parces y brutal las fotos que se mostran como se levantaba la suspensión de los carros yo decía adiós y motos se voltea esa vaina de pronto en algún momento vivimos una experiencia de estas y lo mejor es que no es solo un día son 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 varios días si son como 34 días que ellos organizan entonces qué elegancia esos cuatro días para pasar uno chévere para pasar uno acá no llegará parces o parces una vez yo mire una amigos aquí es que colombia lo que pasa es que colombia yo amo mi país porque colombia tienen todo tipo de paisajes hermosos y naturaleza como en trocha e inclusive arrasados y es fascinante con un 4x4 con un 4x4 evidentemente tiene mucho por descubrir muchísimo por descubrir y había una si se que mire por allá por el llano a win el bichada el de bichada un restaurante donde estaban bailando música llanera toda la cosa y comida para picarme por aquí unas experiencias yo creo que son experiencias muy chéveres que algún día la gente tiene que tener porque eso o sea son diferentes todos tenemos que vivir esa experiencia exactamente como lo dice amigos si están viendo este vídeo ustedes yo sé que hay personas que quizá no son amantes a los 4x4 pero pero pues si son amantes entonces a los deportivos pues se hacen una rodada por calles claro parce viste 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 la historia del ingeniero la de que lo busca la policia si la de hoy casualmente para estar el ingeniero probando un carro y que le mandaron a la policia ay no parce a mi veo mucha risa uy pero pasito 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 vealo 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 cariño mano no parce yo siento a veces lo siento hasta más feo con los camiones con esos camiones ni senti la carretera nooo no 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 con estos carros no no siente uno nada ya no no entonces toca toca no va a cuidar los sugos no parce pero Toyota es Toyota pero esta es Toyota pero a ver yo digo una cosa yo no se si tu conoces la Trail Blazer de Chevrolet parce Creo que me suena, me suena, me suena, me suena, pero no me acuerdo cuál es Casi el mismo motor de la Prado, pero con diferencia de precio de 100 millones de pesos Está igual de alta, le caben también 7 personas, es más tecnológica Mano, y por 100 millones de pesos, casi el mismo, mano, el mismo motor Si no soy mal, y pues un poquito más tecnológica Porque estamos hablando de que obviamente no va a entrar a competir No, pues obvio, uy, jue madre Están entre los 400 y 600 millones Esos que estamos llevando, amigos Estos carros son caros, ¿no? Estos carros son carísimos, amigos Toyota yo considero que es una marca buena, pero que es un precio, que tiene precios muy sobrevalorados De pronto es por la calidad de los vehículos La calidad, claro No es que usted sabe que la calidad, o sea, normalmente la calidad cuesta Y si uno quiere algo bueno, pues toca pagar Claro, y estos carros pueden pasar los años y los años y los años Y siguen completamente intactos Entonces, eso es lo chévere Sí, eso es lo chévere Yo diría que, uy, si es que digamos un carro de esos que valga 500 nuevos Y me puedo comprar una Chevrolet, digamos la Tahoe Uy, parce, uf Ah, bueno, le gana en tecnología, le gana en tamaño, le gana en presencia Yo en carros en presencia, por presencia, ¿sabes cómo me compraré yo de camionetas? La Ford Explorer La Ford Explorer Ese carro siempre ha sido un carrazo No, inclusive la que venía anterior a la 2019 Se me hace que todavía tiene un diseño que uno lo ve en la calle y dice No, en sí, las Ford Explorer son muy, muy, muy propotentes, ¿no? O sea, uno las ve y son unos carros grandes Y uno dice, Dios, una bestia de carro Ford es una marca estadounidense, amigos Y también sacan muy, muy, muy buenos vehículos O sea, me parece que Ford también tiene muy buenos carros Y en tema de camionetas, papi puede dejar botado a cualquiera Muy claro, parce O sea, porque es que estamos hablando de que tiene la Ford Raptor No, la Ford Raptor sí no me gusta, parce No, no, no Pero, o sea, a mí tampoco me gusta por el tema del tamaño, ¿no? Sí, es que es muy grande, sí, ya Pero a la hora de competir en pick-ups Sí Por ese precio, es una de las mejores, sí, claro, obvio Es la mejor, por no decir que es la mejor Entonces hay mucha, hay mucha diferencia entre Toyota y Ford Yo digo que Ford es mucho más tecnología, comodidad, seguridad Y a un precio que no es tan elevado como Toyota Yo, en mi opinión, en mi opinión Para los que son fans de Toyota, obvio, lo que les digo A mí me encanta esta marca, me encanta Pero, pero, pero siento que con la, con lo que vale un carro de esos Le puedo comprar uno, uno, uno más equipadito, ¿eh? Uno que traiga más equipamiento Qué marido, madre, uuuh Vámonos Está buena para correr, hermano Pero creo que ya hicimos un video con ella Sí, creo que ya corrimos, sí, creo que ya corrimos con ella Uy, párenme, me dio una sutera ahí Re feo Uy, que me ha llevado el policía Uy, se lo llevo Uy Uy, hijo de madre No, un six de menos En este mundo Un six de menos Parce, no, la frené por no irme de lado, parce Pero si no le frenes, se sabe cómo es este juego con los, con los frenos No sé decirse qué va a ser Uy, vea, cómo derrabo, papá Ay, juegue, madre ¿Quién dice que en las metas esas no derrapa? No, ojo Ay, parce Cierto que eso no tiene colisión Me pego, claro Imagínate, me vayas un carro de 500 millones ¿A quién no va a asustar así? Uy, chavo, que ten cuidado Sí, pape Son ya 100 millones Sí, señor Hoy aquí quedó comprobado Que estos carros, hermano Una locura, ¿no? No les tiene miedo a nada No le tiene miedo a nada Y a la hora de correr Una locura completo también, amigos Aunque ya hemos hecho caravanas con ellas Pero bueno, quizá luego hacemos una caravana con el Oscar Con todos los amigos Vamos a ver ¿Qué tal resulta? Así que nada, amigos No olviden abajo en la descripción El canal de Ciccerón Y eso es lo que yo he visto De todo este gran video del día de hoy No olviden suscribirse Darle like Activa la campanita Y nos vemos en el próximo Chao, chao, Ciccer Vemos gente Adiós a todos Adiós, adiós